TVO Informa es una presentación de Ópticas Bono, claramente mejor. Genaro Lisboa, número 346, local 1, San Vicente de Tahuatahua. Este domingo 8 de marzo a las 22.15 horas aproximadamente, en el cruce de carretera de la ruta Camino del Garrobo, más conocido como Cruce La Virgen en San Vicente de Tahuatahua, se produjo un accidente entre los vehículos menores con un impacto de alta energía, resultando más de cuatro personas lesionadas, las cuales fueron trasladadas al Hospital de San Vicente. Asistieron voluntarios de la primera y tercera compañía de bomberos de San Vicente de Tahuatahua. Fuimos despachados por la central de alarma del Cuerpo de Bomberos de San Vicente, de una colisión de alta energía de dos vehículos menores con puestos de desbarcamiento, donde habían cuatro personas involucradas, con dos lesionados de carácter leve, uno siendo trasladado por la ambulancia SAMU y el otro por la unidad de rescate del Cuerpo de Bomberos de San Vicente. TVO Informa es una presentación de Ópticas Bono, claramente mejor. Genaro Lisboa, número 346, local 1, San Vicente de Tahuatahua.